La conducta, más nada. La conducta, más nada. Bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente, que no le gusta jugar con la esquizofrenia, que no le gusta generar zozobra, sino por el contrario le gusta generar sosiego, le gusta generar karma, calma y cordura. O karma y cordura también pudiese generar este programa en el día de hoy. Pues como ustedes saben, en estos días o en el día de hoy en específico, luego de esa especie de aquel arre mediático en donde algunos supuestos pregoneros, unas élites culturales querían tratar de deslegitimar y pedir que a la gente le apagara la conciencia, luego de ese ensañamiento nuevamente con la figura y el pensamiento y el genio de Bolívar, hoy se presentó un acontecimiento que está en pleno desarrollo y que está generando escozor en un sector muy minoritario de la oposición venezolana. ¿Por qué? Después de la elección del 8 de diciembre, cuando algún sector determinado de la oposición política planteaba utilizar como un mecanismo ineludible e inexorable el hecho de convertir a esa elección del 8 de diciembre en una especie de plebiscito para sacar al bigote de Nicolás o a Nicolás Maduro o al presidente ilegítimo como lo nombraban a él, pues obviamente ellos se encontraron con los hechos tozudos de esta revolución y de este chavismo político que subestimado se fortalece, que burlado se fortalece, que a pesar del linchamiento moral genera las condiciones materiales y las condiciones políticas y sociales para lanzarse a la batalla, para lanzarse al ruedo. ¿Qué pasó en el día de hoy? Todo el mundo se pregunta. ¿Por qué todos los alcaldes fueron? ¿Por qué un solo personaje mustio, triste, adocenado, aburrido no fue? ¿Por qué las alcaldías y los alcaldes de la oposición relegitiman a la revolución después de que habían hecho una especie de cruzada? Como la hicieron en la Edad Media o como la hicieron en los años 1700 y 1800. ¿Por qué en el día de hoy ese sector se sienta a dialogar? Pues obviamente por los resultados del 8 de diciembre. En abril habíamos ganado por 200 mil puntos, 200 mil votos. Tiempo después, en diciembre, comienza la Navidad. El 8 de diciembre comenzó la Navidad para muchos sectores que estaban planteándola como el mecanismo por medio del cual buscaban las rebeliones y las revueltas masivas. Pues no, llegó la sindéresis, llegó la calma. Por eso en el día de hoy nosotros estamos proponiendo numeral revolución relegitimada. Revolución relegitimada, escriba. Porque en el día de hoy tenemos mucha información, tenemos muchas expresiones. Hay un sector altisonante, medio facho, ligado inextricablemente con el tema de tradición, familia y propiedad que está planteando una constituyente. Otro sector que está planteando mecanismos y zigzagueos narrativos antidemocráticos y se está encontrando, ojo, con un presidente que fue considerado con una especie de minusvalía intelectual y que hoy, en el día de hoy, se bautiza como un padre de la política o al menos con unos soles en la política porque hay que verle la cara al evento del día de hoy. Muy buenas noches, empezamos con zurda conducta como todos los días, arroba btb canal 8, arroba zk btb numeral revolución relegitimada. Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Bueno, buenas noches, Pedro, bienvenido a zurda conducta. Bueno, lo que presenciamos hoy no solamente fue una clase de altura política de parte del panita Nicolás, sino el entierro, el funeral político de la mesa de la ultraderecha venezolana. El día de hoy, bueno, se esperó y la gente de la oposición esperaba que fueran los alcaldes a batuquear mesa, silla, a pataletas en el piso, se sentaron, reconocieron el gobierno legítimo de Nicolás Maduro a todo el gobierno revolucionario. Muchos de ellos dijeron queremos trabajar, queremos hacer las cosas bien por el pueblo, no queremos saber más de aventuras extrañas, golpes de Estado, plebiscitos inventados, cosas raras jaladas por los pelos. Hubieron otros que, bueno, que era su papel y quedarán así en la historia como, bueno, el vampiro mayor que habló de todo menos de la gran Caracas y de los aportes que él le puede dar a los ciudadanos que votaron por él y se le respeta en lo que es en democracia. Bueno, quedará ellos en la historia, sus pataletas, su cosa y hasta las picadas y ojos que le echaron a Nicolás, porque por ahí hasta eso lo vimos. Y cualquier clase de locura que se vieron el día de hoy, pero reducidas en su mínima expresión. ¿Cómo estás, mango? Buenas noches. Como dirían por ahí, buenas noches a todas, a todas, como dirían por ahí, ¿qué duele más? Una picada de cangrejo, no, una picada de avispa con un mordisco de cangrejo. ¿Qué duele más? Así dicen, así dicen a veces por ahí. ¿Y tú puedes estar riendo? Ah, porque él lo pico cangrejo. ¿Tú sabes por qué es eso? No sabes, ah, bueno. Bueno, sí, así mismo, el día de hoy se observó, hoy se cayeron las caretas. ¿Quiénes creen en un proceso, en un proceso de discusión, en un proceso democrático realmente? ¿Quiénes se sientan a discutir? ¿Y quiénes continúan en las vías del golpismo? ¿Quiénes continúan en las vías del terrorismo? ¿Quiénes continúan ejerciendo y ejecutando precisamente ese tipo de accionar en las calles y convocando a su militancia, por supuesto, a la locura? Pues hay que reconocerlo. Por ejemplo, el caso del señor Antonio Ledesma, electo en Caracas, que sacó 700 mil votos, dentro de un proceso revolucionario, donde se reconoce al señor Antonio Ledesma, las expresiones de Ledesma no fueron las mejores. Creo que fue precisamente la que inició toda la retajila de personas que vinieron con él. Que dijeron que no. Que dijeron que no, que es por la violencia, incitaron a Nicolás Maduro, se cansaron de provocarlo, se cansaron de decirle cosas, pero, como siempre, mira lo que yo decía. Ellos dicen que tienen las capitales y todo lo demás. La gente de calidad. La gente de calidad, la gente de calidad. Pero la gente en los campos, donde está la gente trabajando por este país, que también hay bastante gente, donde gana siempre la revolución. Esa gente, los alcaldes, hay un alcalde que me pareció bien honesto, bien humilde, un señor que, uno que estaba de Mérida, del estado de Mérida, otro, el de... Ajá, el de San Rafael de Onoto, muy sincero y muy honesto, el señor de Copey. Que dio un abrazo y todo. Que dio un abrazo y todo, o sea, muy claro. Y partidos tradicionales, partidos tradicionales reconocidos. El caso de Copey, de Acción Democrática. Lo que habría que decir, Mango, negra, es que montaron un círculo y creceron los helados. No, 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 no. ¡Tatatán! Aquí el único derrotado es Capriles, señor. Ah, de claro. En este ámbito en particular. ¿Él existe? Él ya no existe. Hoy asistimos... Por eso quiero decir nombrado. Hoy asistimos, hoy asistimos al funeral político del señor Capriles. Y no solamente de Capriles, también de otros personajes como Leopoldo López y como María Corina Machado. Miren lo que dice, miren lo que dice Ramos Aluga en el día de hoy, ese señor. A mí por eso es que me gusta, o sea, el tiempo de Dios es perfecto y las declaraciones de Ramos Aluga siempre salen en el momento adecuado. Cuando pierde primero justicia sale Ramos Aluga vestido con una especie de corona de laureles a la espinote. Faltan unas trompetas y sale Ramos Aluga diciendo, bueno, Capriles, ahorita me toca decirte algunas cositas. ¿Y qué le digo el señor Ramos Aluga a la oposición, a esa oposición que está jugando? Aquí dice, en la mesa no nos estamos hablando con sinceridad, dice el señor Ramos Aluga. Algunos promueven la constituyente para dársela de radicales y dejar a los demás como pacatos. El que crean otras salidas que las promueva y que corra con las consecuencias, dice Ramos Aluga. Señala Leopoldo López a María Corina de propiciar proyectos paralelos a la MUB. A propósito, que ellos dicen que nosotros proponemos gobiernos paralelos, es Leopoldo López y es María Corina. Aquí dice, si con esos resultados convocamos una constituyente, estamos muertos. Lo dice Ramos Aluga. ¿Quién iría a firmar con la experiencia de las listas Tascón y Maizanta? Y mientras estamos en eso, el gobierno, ¿por qué otro bien podría convocar una asamblea constituyente estableciendo las reglas del sistema electoral de concurrencia, número de diputados, etcétera? Pero lo que más molesta es que están promoviendo la constituyente, la miendo, lo que sea, para dársela de radicales o extremistas. Eso lo dice Ramos Aluga. Como héroes. Como los chicos malos. Antes de la instancia. Los chicos malos de la película. Antes de la instancia. Bueno, hay personas que lo siguen, pues eso vieron el hecho democráticamente por un grupo de personas que están un poco confundidas. Después de esas autoconvocadas que cada vez iban menos y menos y menos, se iba reduciendo ese grupo a un pequeño grupo de odio y de veneno, yo creo que ellos ya notaron de que ese no es el camino y el camino hoy se les abrió allá a ellos si salen pateando la mesa después de hoy. Hay que retomar, hay que retomar las consignas de Capriles. Hay un camino, hay un camino, hay un camino y ellos después de esta reunión salieron diciendo qué bello, qué bonito, qué bonito, qué barato, qué bonito y qué barato, qué barato. A mí me gusta cuando la gente se las tira de los... Porque ellos son los yuppies intelectuales, bueno, no son intelectuales, carecen mucho, pero tienen un ejército de asesores y de marketing político en donde dicen, bueno, deslegitima a este señor, mira cómo pronuncia mal el escribidor, o sea, hasta Mario Vargas Llosa escribía mal. Y se la pasaron en ese proceso constante y permanente de deslegitimación y de subestimación política, de una supuesta minusvalía intelectual de Nicolás y les está dando unas clases que Maquiavelo se quedó pequeño en el día de hoy, así que nosotros vamos a mostrar el primer video de la noche de hoy, el segundo, Maduro, no subestimaron. Vamos a empezar con este programa recordándole que tiene la etiqueta numeral revolución re-legitimada y ya regresamos con más de surda conducta con el señor Cabece Mango, con la negra, con el pana que está cumpliendo años, por favor, enfóquelo señor, por favor, está cumpliendo años. El equipo técnico. 45 años por el pecho, señores, así que un aplauso, un aplauso. Te queremos viejo, eres tú. Eres tú hermano, eres tú con las consecuencias cronológicas de tu vida y con las consecuencias biológicas de tu vida. Nosotros vamos a ver un video y ya regresamos con más de surda conducta. quizás a algunos de ustedes le hará difícil entender al comandante Chávez. al final creo que lo respetaron. Al final. Unos antes, otros después. Bueno, porque Chávez algunos lo llamaban el teniente coronel. Se sentía feliz cuando le decían así porque él era teniente coronel comandante. extraordinario ser humano, ¿oyeron? Extraordinario ser humano. Combatiente. El primero de todos. Gladiador. Le tocó cortar los tiempos y abrir un tiempo nuevo para Venezuela. y dicen nuestros hermanos de América, para América también. Antimperialista hasta el último Händel porque era bolivariano y ser bolivariano será antiimperialista sin lugar a duda. Digno y orgulloso de nuestra raíz venezolanista. Ustedes la encontrarán aquí. Muchos se van a sorprender, estoy seguro, y muchas la van a encontrar aquí en el libro azul. Cuando se fue el comandante, seguro muchos de ustedes, estoy seguro, quizás Alfredo Ramos no porque nos conocemos hace tiempo, seguramente dijeron, bueno, este es maduro, es maduro, chofer este. A este nos lo echamos en caldeñame ya. Mala consejera en política la subestimación. Desde el punto de vista humano es muy malo subestimar a cualquier ser humano. o menospreciarlo. Yo no les puedo pedir a ustedes que no me subestimen o no me menosprecien. Lo único que les puedo pedir es que me respeten. Si ustedes me respetan, yo lo respetaré. Y ustedes verán qué significa para los revolucionarios venezolanos, para un chavista, el respeto. Porque el respeto va acompañado de otros componentes. reconocimiento, trabajo, respetémonos. Porque ustedes respetándome a mí están respetando a un pueblo que cree en nosotros, que está allí. subestimaron la votación popular, subestimaron al pueblo, subestimaron al gobierno revolucionario, pero también subestimaron hasta sus propios sectores que están dentro de esa mesa. Porque el caso, ahí hay una jugada muy inteligente que hace que enredamos a ellos en el caso, que bueno, ¿cuántas alcaldías tienen los ADECO? No 18. ¿Y los copeyanos? Tienen que lo que hasta... Como 16. No, menos, menos. ¿Tienen entendientes? No, yo he escuchado 16. Bueno, pero el tema es que los ganadores de las elecciones son los copeyanos y los ADECO. Ajá, pero ¿cuántas alcaldías tienen los que te conté? Los amarillos. Pero si le ganó hasta los tupamaros, hermano. Exactamente. Los tupamaros le ganan, escucha, los tupamaros le ganan a primero justicia. Tupamaros es un partido que no tiene. Ni financiamiento. Ni financiamiento, ni diputados, ni alcaldía, ni gobernaciones, ni a banqueros en Miami. Exacto, ni banqueros, ni narcotraficantes, ni nada. No, no, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen? Dieron otra cosa por ahí extraña, no. Nada de eso. Eso pasó hace tiempo. Ajá, entonces... ¿Qué robaban bancos? No, nada de eso tampoco. Cuidado con eso. Son casas delicadas. Vamos, dale, dale. Precisamente tiene que ver con eso, ¿ah? O sea, ¿de dónde sale entonces esta gente que le ha bajado tanta billete, tanto billete, los gringos que le han dado tantos recursos, que le han dado tantas cosas, ah, y estos señores tienen nada más tres alcaldías y todo eso. Ese es el rechazo del poder popular. O sea, por eso que yo digo que los análisis a veces de esos intelectuales que los acompañan a ustedes están bien errados. Esos analistas que tienen, mira, creo que tienen que salir a partir bastante calle. Pero eso les pasa porque... Porque esos análisis se llevan en la calle, se los ha dicho a la gente, los análisis, sí, son buenos dentro de la discusión, dentro del debate. Pero, el análisis real está en la calle, es lo que se respira en el ambiente. Salgan y sientan los que se patean en los barrios de cualquier parte o de cualquier asentamiento campesino y conocerá la realidad de lo que sucede en este mundo. No, bueno, es que eso le pasa por tener a Héctor Manrique, al señor Leonardo Padrón y a, bueno, y a otros personajes como Colés Capriles de analistas de ellos. Si ustedes utilizan unos analistas para que hagan, valga la redundancia, análisis complaciente, pues, bueno, llame a JJ Rendón que debería ser denunciado por estafa programada. Miren lo que dice el señor Ramos Alú en la entrevista que le hicieron. Capriles no descarta propiciar otra medición electoral antes de las presidenciales del 2018. ¿Qué opinan? Primero veamos cómo nos ha ido en los últimos cuatro procesos. Nos ha ido bien, regular o mal, pero hay que ver con objetividad, no partir de fantasías. ¿Con estos resultados se puede promover una enmienda o un revocatorio? Se pregunta Ramos Alú. ¿Se puede promover una constituyente? Se pregunta Ramos Alú. Yo creo que no. Estamos promoviendo soluciones como si le hubiéramos dado un no caso electoral al gobierno. Tú me dirás. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida, pero nosotros entendemos y porque nos hemos venido buscando, hay un video de John, de Otto Reis, el número 10, que demuestra por qué estos personajes... 11. 10. Reis. Otto Reis, sí. ¿Por qué estos personajes? Porque, ¿cómo tú viste negra posiciones, por ejemplo, con gente tan altisonante? ¿Cómo te pareció el comportamiento de un señor como Henry Falcón que le decía cada rato, Nicolás? No solamente Henry Falcón. Tú y yo fuimos amigos, o sea, como el otro, tú y yo fuimos amigos, no puedo ser presidente, no te puedo decir presidente. Si tú eres alguna vez ministra, yo te voy a decir ministra negra. Por favor. Claro, cómo no. Si no me mandas, me te preso. Mira, no solamente el tema de lo altivo, ¿no? y de la falta de respeto. Yo, de hecho, le mandé un mensaje al compañero Henry Falcón, vamos a llamarlo compañero, pues, para que no digan que uno te le está pegando muy duro, sino que, bueno, así como Nicolás es el presidente y tiene que ser reconocido como tal. ¿Usted es gobernador? ¿Le gusta que le digan gobernador, la verdad? Como que en segunda persona, bueno, porque el gobernador de Lara, o sea, que tú tampoco eres el gobernador de Lara. Yo, con el tema de lo que están hablando, del tema internacional, yo quisiera saber, después de esta mesa de diálogo que se abre hoy entre el gobierno nacional y la oposición, que pensarán o que están pensando los financistas que tanta plata invirtieron por un golpe de estapa para que los muchachos hoy entendieran de que esa no es la vida y que la vida es trabajar por el pueblo y que aquí hay un gobierno que le dijo, tenemos los recursos, tenemos la disposición, pero no creemos en golpes ni agendas ocultas. Aquí las cosas son arriba de la mesa. ¿Qué estaban diciendo esa gente que se bajó de la mula? Yo creo que esa es la preocupación de Capriles, porque era el responsable económico ayer. que se lanzó en San Francisco que allá en el Doral le dieron un premio, o sea, antes de lanzarse las elecciones en Miami le dieron un premio de 400 mil dólares y la gente que hizo el análisis financiero de la campaña de Julio Montoya, ese señor logró recaudar más de un millón, dos millones de dólares. Solamente haciendo lo que hace el muñequito este chinito que es como un gatito que nada más lanza la mano y mete pa'l bolsillo, lanza la mano y mete pa'l bolsillo, pero cuando no había la campaña eran papelillos y cosas raras y bombitas y extrañas. Bueno, estos señores utilizan las alcaldías y esas elecciones es para llenarse de real, pero nosotros vamos a ver la expresión de este personaje que anda lanzando mensajes y una especie de asesoría permanente con la oposición venezolana y vamos a ver si coincide con algunas expresiones de la oposición política venezolana. Es el señor Otto Reis, personaje sombrío de la política estadounidense. saludamos a Otto Reis, ex subsecretario de los Estados Unidos para América Latina, señor Reis, gracias por acompañarnos en la tarde, un gusto en saludarlo y comienzo preguntando ¿de qué democracia estamos hablando en Venezuela? ¿de una democracia que cuando pierde arrebata? Es decir, pierde alcaldías y nombra funcionarios por encima de los alcaldes, les quita recursos, le quita el manejo de lugares que son importantes para las alcaldías que han ganado? Buenas tardes para usted. Buenas tardes y gracias por invitarme. Efectivamente parece que el gobierno de Venezuela no se da cuenta que el resto del mundo está consciente de que lo que ellos llaman democracia no es una verdadera democracia. Una elección es un paso imprescindible para establecer una democracia pero es simplemente el primer paso. Si un gobierno aunque haya sido elegido por una mayoría del pueblo en el caso de Venezuela una mayoría muy cuestionada tiene que regir democráticamente o simplemente no es un gobierno democrático. Llegar al poder democráticamente no le da el permiso a un gobierno para violar las libertades de sus pueblos. Es por eso con esta explicación que usted da es por eso que mucha gente comienza a hablar digamos de estos gobiernos que son legítimos de origen porque llegan por el voto pero pierden legitimidad en el ejercicio? efectivamente Venezuela no es el único hay muchos gobiernos en la región todos los que caen bajo el paraguas del llamado ALBA de la alianza que fue creada por los hermanos Castro y Hugo Chávez Ecuador Bolivia Nicaragua Venezuela y otros que habiendo llegado al poder de una manera legítima violan todas las instituciones democráticas y por esa razón pierden su legitimidad es gracioso escuchar al canciller de Venezuela por ejemplo el señor Jawa diciendo que Venezuela pide ser respetada cuando el secretario de estado de Estados Unidos Kerry dijo que Estados Unidos estaba interesado en tener alguna mejor relación con Venezuela ser respetado quiere decir que uno tiene que respetarse a sí mismo y el gobierno de Venezuela no está respetando la voluntad de su propio pueblo bueno como dice Pedro Carabajalino un personaje nefasto que yo creo que nosotros tenemos que perder ya la capacidad de asombro con las declaraciones de este tipo de portavoces o sea este es uno de los cobradores que va a venir a buscar falturas aquí a decir que bueno tanta plata que hemos invertido en ese golpe que no termina de llegar en esas calles llenas de sangre y ustedes van y se sientan y se toman el café y se comen los cachitos y se van a tomarse fotos porque si lo vimos que muchos llegaron a tomarse fotos donde estaban las fotos del comandante echaban ya en miraflores porque algunos como Gerardo Blay no pisaban miraflores desde el golpe de estado claro como no como no por ejemplo aquí hay un twitter que me llamó la atención que fue a las 4 y 59 de la tarde que fue Antonio Ledesma que dice esperemos que el régimen tenga el coraje de transmitir la reunión por TV estamos resquiados con la democracia y ahora 4 horas y pico completamente 4 horas sin cortes comerciales no es que esta es una dictadura muy extraña esto es una especie de dicta blanda que además muestra las supuestas torturas tortura bueno para mi fue una una tortura escuchar a Ledesma o a alguno de otros personajes en venezolana de televisión pero bueno uno se lo tiene que calar pues normal normal porque así son las reglas de la democracia y que hacemos nosotros que hasta esos partidos todavía se expresan y hacen parte de bueno del juego democrático Manco está como bravo no que como será o sea que Otto Reyes estaba hablando ahí de que por más que sean electos por una mayoría no son democráticos entonces como es un gobierno democrático si no es electo por la mayoría tipo trampa como eligieron ellos a los de ellos o sea que oye que una mayoría cuestionada una mayoría cuestionada como será eso o sea yo quiero que me expliquen eso alguien uno de esos filósofos que tienen ustedes o uno de esos tipos que son tan brillantes que son tan inteligentes búsquenme que me lo venga a explicar porque yo no entiendo mucho eso porque si es importante pues como Negroponte que también está vinculado a este grupo nos hable entonces de la mayoría de mercenarios que metieron en Centroamérica que metieron en El Salvador en Nicaragua que ponen bombas democráticas que ponen bombas que son bombas democráticas las operaciones que hicieron en Cuba con los aviones y las bombas democráticas eso es democracia para ustedes o sea en eso es que ustedes creen o eso es control de natalidad de verdad que sería bien interesante escuchar y que nos den una tesis pues diferente a lo que entendemos nosotros como democracia que es ejercer el voto que es ejercer las libertades que es ejercer la crítica la autocrítica así mismo mira como estamos hablando de alcaldías como estamos hablando hoy estamos como medio apagados yo no sé qué está pasando aquí no sé si es la mosca que está pululando esta por ahí es una mosca extraña que aparece a esta hora pero yo creo que es como una especie de dron que mandó el señor Otto Reyes una nanotecnología para tratar de espiarnos pero como estamos hablando y hay una gente que pide por favor que no nos traten mal que nos traten con respeto que necesitamos todas nuestras facultades administrativas para poder robar bien como algunos otros sectores lo hacen en el día de hoy el señor Ricardo el reportero de surda conducta fue a hacer una encuesta sobre la seguridad en el municipio Sucre y esto fue lo que se encontró porque no solamente de pan vive el hombre no solamente de demagogia vive el hombre también vive de los hechos políticos que ustedes puedan hacer en esas facultades que les da la democracia y que le otorga el electorado para que ustedes sean eficientes y no como está pasando en algunos sectores en donde están signados por la negligencia administrativa vamos a ver este video y ya regresamos con más de surda conducta bien amigos de surda conducta nos vinimos al municipio Sucre donde no solamente se viven los embates de la basura también la inseguridad pero vamos a escudriñar un poco en qué piensa la gente y también qué está ocurriendo con la policía del municipio Sucre esto es un reportaje para surda conducta vamos la inseguridad aquí no hay policía papá aquí no hay nada aquí no hay gobernadora aquí no hay nada pero a mí me dicen que hay 100 mil policías papetares 200 ¿a dónde está? pero mira alrededor a ver enséñame uno enséñame uno nada más que vea ¿cuánto tiempo tiene usted parado en este esquí? 10 años ¿en 10 años cuántos policías si 10 son muchos uno por año ¿el mensaje que tú le das al alcalde? coño papá que más seguridad papetares más que le busque reubicación a los buhoneros que yo soy buhonero y yo estoy claro que todos andamos atravesados por ahí en la vía y la policía matraquea a los buhoneros ¿cómo es eso? ah claro de vez en cuando hay que darle su vainita porque ellos también comen papá para que puedan dejar trabajar a uno bien ¿cuántos se le da un policía para que lo deje chambiado? cualquier vainita ahí cualquier vainita buena para él ¿no son muy exigentes? no, son muy exigentes ¿cómo está la cosa con la seguridad en petal? la cosa arrecha ¿por qué arrecha? porque está matan carratas y atracan carratas ¿y la policía de acá usted la ve patrullando? a esa parecida ¿cómo ve la cosa por turumo? ¿cómo está con la policía? con la seguridad? bueno, como le cuento yo en mi barrio tengo dos días en mi barrio y la policía por ahí nunca ha ido ¿no ha ido en dos días al barrio? en dos días no ha ido la policía ¿ya ni siquiera llaman a la policía? no ¿mejor no contar con ellos? más nada ¿la capacidad de respuesta al momento de la acción usted cree que llega la policía? no, no, no cuando hay atracos y eso nunca está la policía por ahí nunca ¿nunca anda por ahí? no, nunca anda por ahí llegan después la seguridad está bastante difícil ¿cómo es difícil? bueno, que cada día hay más atracos y entonces eso nos está afectando a todos ¿cómo es la cosa con la policía? ¿está chambeando a la policía? ¿se le ve en las calles en la acción? la policía lamentablemente yo no lo vi hasta el 8 después del 8 de diciembre fue que apareció pero anteriormente no sabía por aquí siempre lo que se ve es en las calles haciendo ellos su alcabalas móviles ahí más que todo en la zona urbanística ¿y petales? petales cero más que todo yo he visto es la policía nacional que sí se ve por ahí haciendo la presencia bueno, ahorita en la actualidad no he visto pasar ni uno por aquí ¿cuánto rato tiene aquí sentado? tengo que de esta mañana ¿cuántos policías han pasado esta mañana? yo creo que uno solo nada más que estaba por ahí nada más lo he visto ¿cómo está la cosa con la policía en petales? coño chambe saben de ese gobierno están robando carraticos y la inseguridad para uno no es buena carraticos le matan a uno y todo o sea tiene más seguridad terrible ¿cómo está la cosa con la seguridad aquí en petales? pésima ¿pésima por qué? ¿cómo está la policía? no se ven hoy anoche estábamos hablando precisamente de eso seguimos hablando que un rato pasaron las elecciones y la gente continúa con la misma posición ante los problemas de la inseguridad y los servicios públicos en el municipio de Sucre pero fíjate que hay un detallito hoy algunos alcaldes reconocían a Miguel Rodríguez Torres que los había ayudado entregándole patrullas entregándole equipos entregándole hasta Ocariz elogió el plan Patria Segura elogió el plan y todo lo demás y bueno pero yo creo que nosotros estamos anonadados pero disculpa es que hay una contradicción ahí hay una declaración de la semana pasada de Ocariz que me voy a buscar y se lo voy a mostrar donde él dice que Patria Segura no ha hecho un carajo en Petare ah hoy sí habló que sí que él reconoció los esfuerzos de la Guardia Nacional y del Ministerio de Interior y Justicia y Paz los reconocía y de igual manera Gerardo Ley también lo reconoció que habían trabajado a la perfección con el CICPC con la Guardia Nacional y con la Policía Nacional y con todo el mundo ah pero entonces es donde yo le digo a la gente la verdad y la mentira señores esto no tiene más de una semana que las declaraciones de Carlos Ocariz fueron en contra del plan Patria Segura y que los índices delictivos lo había reducido en el Estado Miranda en el municipio Sucre sobre todo era Poli Sucre y la Policía del Estado Miranda y bueno ahí está la gente pero no te no ahí está la gente pero no te asombres es que no me asombro no te asombres nuestro trabajo aquí es desmontar la mentira a estos falsantes claro pero pero es peor que él diga una cosa y ahorita cuando tenía al presidente Nicolás de frente entonces ahí sí ahí sí enseguida pasa el delirio pues ese es el Kiko de la política la pelota cuadrada el Kiko de la política con la pelota cuadrada y el Ricky Martin murió políticamente en el día de hoy el de Primera Justicia que le acabó eso que bonito que bello que todos salieron así mira nosotros nos vamos ay me quiero tener una foto mira Flores sí no así como la de Dinamarca con Obama y con el señor de Inglaterra una foto para el Facebook nosotros la vamos a dejar con la mascota de Sur de Conducta porque tenemos una mascota y ya regresamos porque vamos a tener una respuesta a un programa paralelo que hay por ahí que anda burlándose de nosotros enseñoreados hoy le vamos a mostrar las verdaderas influencias de Sur de Conducta así que agarren no se despegue y recuerden numeral revolución relegitimada numeral revolución relegitimada muestren la mascota para ver si nos vamos al corte ya el canal de todos los venezolanos ¿qué le pasó a la cámara? hola ¿qué hacen? qué bueno qué bonito qué bello qué bello miren nosotros nosotros como hemos estado haciendo varios programas que han generado una especie de roncha extraña con otros programas de televisión nosotros queremos hacer en el día de hoy una editorial porque nos están diciendo que somos una copia barata que se compra en el mercado que se compra en la hollada y nosotros sí reivindicamos ese tipo de cosas porque nosotros como diría Dalí en el arte no hay originalidad hay copias y nosotros somos una copia con dignidad de cosas ¿no? hacer un programa de televisión a veces genera situaciones encontradas algunos tienden a convertirse en panitas o en detractores del programa cosa que nos agrada otros se convierten en gurús o críticos de la TV y empiezan a decir que su conducta es una copia barata de algo cosa que asumimos no hemos inventado el agua tibia lo que sí es cierto es que hoy le vamos a mostrar nuestras influencias en el ámbito de la TV tenemos a una persona que siempre incentivó carcajadas e intentamos de imitarlo miles de veces y vamos a ver el video yo te amaré luchando contra el imperio y la puta oligarquía que a nuestro pueblo oprimió la lucha armada la lucha armada la lucha armada es nuestro amor también hemos observado detenidamente respuestas de entrevistados para que a nosotros no nos pase y no nos agarre inadvertidos vamos a ver el siguiente video te traes un regalo que sé que vas a apreciar a ver que será y cuando me vuelvas a imitar a tu casa que siempre he ido a tomarnos algo muy cierto es correcto espero verlo en la sala ahí va a estar muchas gracias hemos hecho travesuras y desmontado de un solo zarpazo relaciones insectuosas vamos a ver el otro video hablanos un poco de este encuentro casual de ustedes en este momento no estamos conversando sobre temas de interés general temas para todo el país en general como la política nacional las elecciones del día domingo nuestros anclas también han puesto a pensar y a reflexionar a algunos empresarios y su relación digamos que axiológica o no axiológica con la usura vamos a ver el siguiente video pero tú no crees que también que la gente hace menos de una semana no podía adquirir los productos porque tenían sobrepreso perdón pero es que tiene que haber una razón ¿cuál es la razón de sobrepreso? nosotros le dimos la razón al general que vino para acá ¿pero cuál es? y hasta le hemos dado cabida a la provincia para que se exprese en el programa este es un zurdo reportaje muy especial desde Maracaibo Estado Zulia Fidel Madroñero también hemos recibido insultos elegantes rimbombantes rococó y barroco por parte de algunos directores de medios que quieren darnos cátedra sobre lo que es el periodismo sobre lo que es la comunicación sobre lo que dijo Marcia Marluja sobre si el medio es el mensaje o el mensaje del medio vamos a ver el siguiente video lo cierto es que estos jóvenes impresentables ni les alambó la CQC ni Wyoming en nuestro punto de referencia por el contrario la única persona que imitamos permanentemente es a este personaje histórico quitamos los zurdos zurda conducta más nada zurda conducta queremos insistir con esto que no queremos ser como aquel personaje que no trasciendo el síndrome de Peter Pan y que luego de 20 años de carrera sigue haciendo los mismos chistes y haciendo reír a los jóvenes de 22 años de la UCAP que son aclateres de el señor o de los señores Justin Bieber y Juan Direction así nosotros culminamos y le damos respuesta a ese personaje que no queremos nombrar que dice que nosotros somos el programa paralelo un aplauso para zurda conducta señores que pasa que dice la negra bueno claro nuestra parte de nuestras influencias usted quiere saber cuáles son mis influencias usted se mete en este famoso canal de video y coloca violencia arriba y usted sabrá porque la negra zurda conducta es así bueno Mango tiene otras influencias como que Aramis Camilo Joselo 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 esa es una cátedra en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo el caso de Joselo estudiado pero por cualquier cantidad de personas Joselo creo que representa ese ese sentir popular Capusoto por supuesto claro como no yo creo que hay algo que tiene que estar seguro los usuarios y usuarias de Venezuela que nos vamos a hacer para tirarnos cosas de los zapatos a las pantallas nosotros no vamos a pasar 40 años así no nos vamos a creer que vamos a seguir tratando muchachitos bueno Mango es una excepción a la regla pero estamos tratando de sacarlo de eso nosotros no vamos a hacer ridículo porque si usted no va haciendo ridículo por favor dígalo llame y nosotros le haremos caso así mismo mira nosotros ahorita si vamos con el video de la señora Evelyn Trejo ay chico que dijo Evelyn Trejo ninguna cosa que me vas a decir negra pero te lo digo en ton de chisme o no de chisme en ton de chisme en ton de chisme la tipa le estaba haciendo ojito a Nicolás mira Cecilia no es Michelle Obama es caribeña es así mira por farandis eres una farandis vamos a ver el video y ya regresamos con más de Evelyn Trejo quiero comenzar mis palabras presidente diciéndole que lo felicito que aplaudo esta convocatoria este conversatorio ¿sabe por qué presidente? toda Venezuela tiene los ojos puestos en esta reunión toda Venezuela tiene una expectativa en saber qué iba a pasar con los alcaldes y los gobernadores de la oposición y yo quiero decirle que yo sentía temor al venir a esta reunión porque no sabía con qué me iba a encontrar pero con todo respeto quiero agradecer en nombre de mi ciudad en nombre de mi pueblo el trato que nos han dado la atención presidente porque usted de manera elocuente en sus palabras claramente nos decía que Venezuela lo que quiere es esto diálogo presidente diálogo relaciones y alianzas por supuesto yo quiero decirle que fui electa en diciembre del 2010 pero recibí un municipio desbastado y no voy a cansarlos con los problemas de Maracaibo mira yo en verdad tengo que reconocer que aparte que le estaba echando los perros a Nicolás ahí porque eso se vio uno lo sabe eso se ve entre cuáimas uno entiende que le está echando los perros pero de ahí a decir que ella consiguió un municipio desbastado mija tú tienes rato gobernando ahí tú misma eres ahí no hay otro alcalde disculpa yo sí digo una cosa a mí de verdad sí me da miedo pero mucho mucho miedo cuando yo voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente paso por San Francisco no pasa nada porque el índice de inseguridad se ha mermado demasiado con el compañero Omar Prieto pero cuando llego a Maracaibo y empiezo a mirar a visualizar y sé que hay nada más dos patrullas empiezo a tener pánico mucho pánico no me daría tanto pánico entrar a Miraflores por el contrario si te dieron cachito te dieron helado copelia y lo sé y lo sabemos por fuentes de inteligencia que nos llegó helado copelia que más cosas le dieron el pollo que se comieron es de mercal la carne también es de mercal el chocolate oderín la dieron el chocolate oderín y hasta la mamá de la negra hasta hizo le hicieron una capuga y se las comieron porque el nuestro estaba ahí ¿no repartieron bollo? bollo bollo pelón nuevo reparto de bollo yo creo que de arriba pendiente pero eso es otro tema no todo el reparto de bollo o sea allí a yaca a yaca ese tipo de cosas pero se reparten en las navidades ¿verdad? sí claro el bollo pero como todo pues normal yo creo que se cumplió el objetivo ríjate ¿qué vas a hacer? es que mire es que no se puede es que no hay faltan otras cosas en ese video que hasta ellos mismos se echaron a reír se han muerto de la risa pero la mañana con toda seguridad mira vamos a mostrar unas cositas que sucedieron allí que bueno sí claro mañana de casos y cosas de la vida mañana mañana mostramos muchas más otras cosas muchas otras cosas pero ¿qué habrá dicho Ledesma después de todo esto? ¿qué dijo Ledesma en el día de hoy? lanza Ledesma ¿asumió algo Ledesma? no no le dijo al presidente Nicolás Nicolás como tengo tantos problemas con los recursos a mí me toca llevar los tanques achacados esperar la prensa decir que los entregué y después los monto en un camión y me voy con los tanques que supuestamente había repartido vamos a ver qué dijo el señor Ledesma y ya regresamos con más de zurda conducta recordándole numeral revolución re-legitimada numeral revolución re-legitimada mientras el señor Capriles está por allá en el laberinto de la soledad triste solo lo único que tiene la única compañía que tiene ese señor es con su monólogo interior ¿sabes cómo debe estar ahorita? ¿cómo? así en el fondo de la ducha así abierta agachado con un interior ¡se siente sucio! vamos a ver el video ya regresamos pero es que además la historia nos ha enseñado que cuando se buscan esos atajos se termina metiendo al país en un abismo de donde resulta posteriormente muy difícil rescatarlo hubiese sido el mejor homenaje a Nelson Mandela ese que enfrentó a la parte y veía a los alcaldes reunidos como usted en el campo de Caraú y me preguntaba ¿no es hora ya de dar una señal de madurez política a los venezolanos? ¿que hubiesen preferido ver a los alcaldes de distintas tendencias políticas unidos por ese himno que como usted acaba de decir nos une a todos cuando cantamos Gloria al Bravo Pueblo Gloria al Bravo Pueblo Hablan de Bolívar Hablan de Mandela que descaro hasta ayer estaban en contra de Bolívar si ayer a horas hace horas estaban en contra de Bolívar y no no apaga tu TV Bolívar que tal y que se yo Groble al Bravo Pueblo mucho menos a Pegato pero sería interesante buscarse los videos de Ledesma por eso que digo que mañana es un programa el programa de mañana va a tener pero una paliza bien dura con estos señores porque mañana vamos a buscar los videos de toda la contraparte que está hablando Ledesma allí en ese discurso hablar de Mandela hablar de paz de democracia de democracia de participación de la que definitivamente pero yo soy radical en eso yo soy radical en eso yo soy radical en eso ahí apareció Iván Simonovic no apareció el otro Gerardo Blei muy educadamente claro su cara de tabla si bueno pero es que Iván Simonovic hay que dar una medida de para que salga de la prisión porque es un preso político y todo aquello y todo lo demás yo les digo algo si alguien aquí tiene que estar detenido de la cárcel de hace un buen rato es precisamente ese señor Iván Simonovic con todo el respeto al dolor de su familia porque se tiene familia que tiene hijos yo respeto eso yo solo respeto nosotros respetamos a las familias nosotros nos metemos con ellos pero este señor es el autor intelectual y el que montó la operación del 11 de abril fue este señor eso lo sabemos todos lo que estuvimos ahí que vimos lo que sucedió que conocimos a Henry Vivas cuando era profesor del pedagógico por cierto era profesor de la escuela de educación física y todo eso este señor venían ya montando todo ese tipo de cosas conocemos a Henry Vivas conocemos a la sala están pidiendo perdón que le den la libertad que bueno que esas medidas humanitarias bueno vamos a hacer en medio de las medidas humanitarias de los presos nuestros presos que también son presos políticos porque son víctimas de una sociedad como la que ustedes crearon en la cuarta república nuestros muchachos que se metieron que se nos desviaron que están en las cárceles que son los del barrio que no tienen como pagar un buen abogado que son víctimas de retardo procesal que son víctimas de muchos abogados y jueces corruptos esos muchachos si son presos políticos de verdad porque fueron víctimas de ustedes que le llevaron la droga que le llevaron las armas que intentaron destruir proyectos en nuestros barrios esos presos políticos son a los que yo reivindico y por los que yo levanto una bandera de lucha no por un burguesito que por un capricho por un antojo por un agente que es un agente de la CIA que bastante nos percibió a nosotros ahora quieren que le den medida humanitaria vamos a revisar la medida humanitaria de nuestros muchachos que tienen enfermedades en las cárceles y todo esto Mando, mira aparte como ustedes saben que este programa es un programa variopinto o sea un programa en donde hay diversas diversas expresiones yo por ejemplo yo que rescato yo apoyo parte de lo que tú dices pero yo si quisiera rescatar una un elemento de esta reunión política ojo en la televisión hay diversas o sea obviamente hay una gente que dice hay diversas puestas en escena y algunos sectores del chavismo dicen hay demasiada hipocresía porque es muy difícil creerle a una serie de sectores y de personajes como también fue muy difícil creerle a un sector de series y de personajes que hacían parte del empresariado que se reunieron con el presidente Nicolás Marudo y que después lanzaron la guerra económica lo mismo pasa en la política en la política mientras ellos dicen y están tratando porque ojo también en la oposición política lo que se está tratando es de buscar configurar y prefigurar un liderazgo más allá de Capriles porque Capriles lleva cuatro derrotas aquí podemos decir que con las elecciones el primer líder de la oposición ahorita es el Ledesma podemos decirlo es Ledesma es la cara visible que también debería estar preso y que no tiene derrotas que estaba buscando legitimidad eso por un lado lo digo yo por otro lado digo lo dice un intelectual y un filósofo colombiano de lo que se trata es de tener mejores conflictos el presidente Nicolás Maduro los está llamando a ustedes para que ustedes dejen la conspiración permanente dejen esa búsqueda incesante de convertir las alcaldías en las cajas chicas de los partidos para después medirse entre ustedes mismos y decir como yo saqué más alcaldías yo soy el partido que debería llevar el abanderamiento de la MUC ¿por qué es eso? ¿y para qué ustedes quieren el abanderamiento de la MUC para tener la interlocución política con ONGs compartidos en España compartidos en México compartidos en Estados Unidos y que les financie sus campañas detrás de eso está el real o está la búsqueda real y está la búsqueda de legitimidad a lo interno de la oposición política ¿qué es lo que estaba buscando Levesma? porque por otro lado estaba el derrotado mayor Caprile estabas ahí estás solo estás transitando en la derrota permanente eres un derrotado con patas ¿qué es lo que queda de esta reunión? un presidente Maduro legitimado relegitimado un chavismo activo que no debe ser subestimado un chavismo combatiente que está en las calles en diversas expresiones de movimientos populares en diversas expresiones políticas a través del gran pueblo patriótico a través del Partido Socialista Unido de Venezuela y a través de los movimientos sociales a la espera de que ustedes salten la baranda porque hay algún sector que plantea que en el 2014 es el año para tumbar a Nicolás Maduro los estamos esperando ya Nicolás dio un paso ojalá ustedes den un paso con respeto lo que decía el filósofo de lo que se trata es de tener mejores conflictos no vivir a pesar del conflicto como ustedes lo hacen porque para ustedes el conflicto es rentable como para Leopoldo López el conflicto es rentable como para María Corina Machado el conflicto es rentable porque ustedes ahorita están haciendo una especie de proceso de catalización licúan los liderazgos para ver qué liderazgo sale a flote salió Ledesma ustedes verán si se dejan llevar por las orientaciones de Alianza Bravo Pueblo nosotros que tenemos por ahí tenemos más Twitter tenemos algunos Twitter 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 ¿qué tenemos por ahí? ahí lo tenemos Pinky Guitarra la invitación al diálogo se convirtió en un proceso de legitimación de la revolución bolivariana viva Chávez viva Maduro epa Pinky arroba Black Angel 692 ¿qué dice? qué bonito se veían todos cantando el lino nacional entonando la voz del comandante supremo Hugo Chávez Frías lo cantaron chico ¿verdad? claro cómo no arroba Alexander Parra ¿qué dice negra? con esta reunión de arroba Nicolás Maduro todos los alcaldes de oposición enterraron definitivamente a caprichito curiosidades del mundo arroba José Alejandro PG dice hoy fue la revolución relegitimada dando una muestra absoluta del talante democrático con un diálogo por la patria y arroba la Carolina 81 Evelyn dice que recibió un municipio devastado ya va ¿acaso no era su marido el alcalde anterior? no y el alcalde anterior era Rosales y el señor Pone Pone que lo habían colocado ahí y lo desapareció que le decían al Capone así que le decían al Capone mira vamos a colocar antes de ir al himno el video de sobre Bolívar que tanto esta gente que anda hablando de Bolívar y de Bolívar y de Bolívar vamos a ver como una muchachita del estado Zulia de Maracaibo de Bolívar ¿cuál? ah dice que Bolívar nació el 24 de diciembre vamos a ver el video y ya regresamos con más de Sur la Conducta señora ¿qué opina usted de que el comando de Caprila se llame Simón Bolívar? extraordinario ese es nuestro padre de la patria ¿ustedes son bolivarianos también? claro nosotros somos bolivarianistas porque nosotros nacemos en la patria de nuestro libertador dígame la fecha de nacimiento del libertador la fecha de nacimiento es el 5 de julio 5 de julio 5 de julio 5 de julio de 1800 ¿qué? de 1800 no 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 le suena de 1700 no por ahí yo me acuerdo algo como el 24 la fecha de nuestra libertaria 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 que es en 1810 eso se me acuerda opa en Gangnam Style Gangnam Style opa en Gangnam Style opa en Gangnam Style opa en Gangnam Style buenas como salud ¿cómo estás? mire yo le voy a hacer dos preguntas la primera es si usted está de acuerdo con que el comando de Capriles se llame Simón Bolívar yo estoy de acuerdo con Capriles por muchas cosas primero porque por fin nos conseguimos un dirigente serio un dirigente que está con nosotros un dirigente que y me disculpan la palabra le echa bolas de verdad ¿ok? un dirigente con pantalones que no anda con mentiras que no anda mintiéndole a nadie que no anda aprovechándose señora usted usted es bolivariana que si yo soy bolivariana por supuesto yo soy hija de Bolívar que soy de esta patria déjame la fecha de nacimiento libertador 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 el 24 de diciembre ¿el 24 de diciembre? ¿cómo te suena julio? el 24 de diciembre el 24 de diciembre ustedes que son los nuevos bolivarianos cuéntenme por favor ¿cuándo Bolívar hace el decreto de guerra a muerte? no, no sé ¿de guerra a muerte? de guerra a muerte no, eso lo hizo Fuechave, chico eso lo hizo Fuechave, chico ¿sabes? hizo el decreto de guerra a muerte bueno, 24 de diciembre yo creo que hay muchos niños desolucionados el día de hoy pues no, el niño Jesús no vendrá vendrá Simón Bolívar y bueno, tenemos que asumirlo pues entonces empezar a preparar a los compañeros, los psicólogos bolivarianos porque hasta Danielito está esperando al niño Jesús y ya no viene viene Bolívar viene Bolívar viene Bolívar el 24 de diciembre repartiremos textos de Bolívar pues será cambiaron también la fecha la gente de la oposición ya no ay, qué cosas qué cosas más extrañas están pasando miren señores nosotros vamos a ir a un corte al mejor himno hay alguna gente que dice que bueno que nosotros no estamos incentivando el diálogo lo que estamos es mostrando realidades estamos mostrando lo que sí nos parece muy positivo estamos live estamos nos parece muy positivo el hecho de la reunión nos parece muy positivo que no les haya algún sector hecho caso a ese personaje mustio triste que está en el ladrinto de la soledad que pidió que no fueran ellos a la reunión que ellos decidieron después ir y que bueno y que tuvieron una especie de rifirrafi de debate lo dijo Nicolás Maduro Caprichito lanzó ahorita un comunicado se lanzó un comunicado pero Nicolás Maduro dijo algo hoy el presidente Nicolás Maduro escúchalo Henry Falcón escúchalo Ledesma escúchalo Gerardo Bley dijo vamos a hacerlo con respeto pero intensidad va a haber siempre porque en la política no es la eliminación del contrario físicamente como ellos lo hicieron desapareciendo la gente y lanzándolo en helicóptero como lo hacía la cuarta república la política es la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza aunque a veces esas cosas no pasan pero es que mira fíjate que dentro de ese ya que yo sé que rapidito como voy a ir al al himno pero ustedes toman su rapito no me dejan hablar tiene que ver una cosa con que ese diálogo me voy a ir esa discusión no hay diálogo aquí no hay diálogo no está boteando vamos al himno no todavía no ya va espérate antes de las 12 tengo que decirlo Hotel León de Oro ahí chamo ah eso no quita ah pero bueno el Hotel León de Oro fue hoy preinaugurado me inaugura Jorge y aquel himno chamo entré a las instalaciones una feria vas a ir yo entré a las instalaciones pero vas a ir mañana claro mañana voy contamos con eso Pedro escuchan esto muy interesante mira Carmelita el centro cultural Carmelita mañana también lo inauguran y el Teatro de la Alameda por supuesto los panes de San Agustín mañana es un día especial en San Agustín Teatro de la Alameda así que bueno información cultural pero el diálogo continúa tranquilo allá ellos que andan por ahí en otra vamos a irnos y ya regresamos con zurda conducta TV el canal de todos los venezolanos y hoy en Miraflores quiero decirlo ante todos mis colegas alcaldes y alcaldesas que como no quererlo como no legitimarlo presidente Nicolás Maduro si con su bigote carismático ha llegado a la nuca digo a los corazones de nosotros los alcaldes opositores muy buenas noches tengan todos más o menos así fue eso que se sintió allá allá en Miraflores sintieron algunos alcaldes el día de hoy y es que el presidente Nicolás Maduro como un verdadero demócrata inició el diálogo con los que lo adversan y nos satisface enormemente que la oposición se reúna con el gobierno es como dice el dicho a tu amigo cerca y a tu enemigo todavía aún más cerca pero me parece una demostración que en este país está empezando un verdadero cambio ahora si entendí lo que durante tantos años decía la oposición venezolana la unidad no solo debe estar en las palabras sino también en el canto ¡Vamos! 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 Y es que eso era todo lo que quería la oposición venezolana cantar con el presidente Chávez el himno de Venezuela pero ¿cómo adivinarlo? El que no sabe es como el que no ve y se pudo también contar con la presencia del alcalde mayor y prometí que no lo iba a decir como la mayoría de mis compañeros pero hoy estuvo el Antonio Edesma siempre confrontativo también estuvo Liborio Guarulla Liborio Guarulla Evelyn Trejo que pareciera que desea que le recuesten el bigote por el cogote lo digo por eso que roban cabello en su municipio y digo y dijo presidente como 14 veces debe ser que está como picada por eso que Rosales siempre quiso que lo llamaran así también estuvo Henry Falcón entre otros y el que estuvo pero no se vio fue el gobernador Enrique Capriles estuvo conectado en el Twitter pero no en la reunión con el presidente según a él no lo invitaron y dice en su cuenta me preguntan sobre una supuesta reunión mañana en el Palacio de Miraflores informo que no hemos recibido ninguna invitación amiguito Capricho te invito a festejar un diálogo te espero desde las 6 hasta las 9 Miraflores asiste estarán tus mejores amigos compartiendo cotillón y esperando la torta hay que ver que este muchacho es más aturdido que pego ¿tú crees que vas para dónde vas tú chico a romper la piñata ay palo palo deme palo que soy la piñata o crees que vas para un baby shower que quieres invitación pero veamos a continuación el rostro de la alegría de Miguel Cochola en Miraflores ¿qué le estaba diciendo el alcalde de Valencia al presidente Maduro? opción A Pechiditi te lo juro yo no me robé esas maderas opción B y aprovechando esta reunión ¿qué tal si hacemos un borrón y cuenta nueva? opción C yo no lloré solo se me metió un sucito en el ojo le exijo seguridad para mi familia y para mí este espero que esto no salga de una forma débil nada débil nada débil Cochola llorar es de humanos pero por estos días cambiando un poco el tema alguien por allí en el canal de al lado comentó que el sur de conducta era una copia de su night show me entero que este señor con patas tiene complejo de Oprah o Conan O'Brien la panacea del humor político en el país pero como no ando pendiente de tanta chachera vamos a ver que están pasando en el otro canal en este preciso momento y ya estamos de vuelta con mucho más de su programa por un chiste de última hora aquí no saben de qué forma murió el hombre que inventó la cama de piedra pues de un almohadazo la cama de piedra agarrar la almohada de piedra es pesado y así terminamos con las noticias del día de hoy nosotras venimos acá en iba a decir en chatén porque tiene que hacer comisor y canta ay que cosas pasan dios mío pero a propósito de cosas y a propósito de mucho regocijo y porque nosotros estamos en navidad y porque nosotros nos gusta regodiarnos en la reconciliación nacional y nos gusta regodiarnos en cada una de esas expresiones de filiación sentimental pues nosotros queremos presentarles otro video más miren nos vamos a pasar el video de el alcalde de San Rafael de lo noto yo pensé que va a pasar y decimos si no no todavía no todavía no mango todavía no por ahí nos están atacando por eso pero el señor huillino también nos va a colgar el programa del día de hoy y nosotros vamos a pasar el abrazo el abrazo del día de hoy existieron varios abrazos el abrazo de San Martín con el abrazo de Simón Bolívar por allá en el Alto Perú y en Perú también el señor este cuando hubo el tema del armisticio aquí en se me olvida el nombre del señor de España Francisco Séptimo bueno se me olvidó el nombre con el que hizo el armisticio Bolívar y bueno han existido diversos abrazos este abrazo del día de hoy también tiene una consideración bastante interesante así que vamos a ver este video y ya regresamos con más de Surta Conducta porque a este alcalde le van a hacer bullying televisivo bullying político bullying en su casa por hacer este tipo de expresiones vamos a ver el video ya regresamos así como soy el alcalde de todo el pueblo de San Rafael de Onoto en primer lugar debo decirle que lo reconozco como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela porque usted es el presidente de todos los venezolanos señor presidente en segundo lugar yo quiero proponerle con el debido respeto a los colegas alcalde que nos une a todos los venezolanos nos une la patria nos une la constitución nos une Bolívar ese hombre grande que parió América que parió Caracas y que en una de sus máximas dijo unidad 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 si no la anarquía nos devorará y precisamente en ese sentido estamos acá para ratificar ese compromiso que nos dio el pueblo soberano señor presidente con el debido respeto estoy acá para manifestarle en primer lugar y le pido a los demás colegas que lo único que nos separa a nosotros en este momento es la política y sugiero para las próximas reuniones que deben seguir sosteniéndose que apartemos el tema político para este tipo de reuniones de trabajo porque evidentemente nuestros pueblos aspiran es la solución a los conflictos a los problemas sociales y evidentemente es esta hora con el gobierno nacional con el gobierno regional con el gobierno municipal debemos unirnos en las cosas puntuales como es la solución a nuestro problema permítame entregarle un símbolo de la paz que le envío a una niña de mi pueblo de 10 años y que me pidió que le hiciera entrega de esto y decirle que quiero hacer un ejercicio de proximidad señor presidente y permítame estrechar su mano y permítame darle un abrazo como símbolo ante el mundo de la democracia y del respeto a las ideologías que nosotros tenemos con su permiso señor presidente para hacer la entrega y saludarle a las ideologías a las ideologías que la oposición cree en esto y respeta algo que usted señor alcalde Gerardo Bley como me decía la negra ahorita como tú viste que él no ganó con los votos él ganó por forfec él ganó por forfec ganó forfec y usted dijo que no iba a respetar que a usted le estaban imponiendo el plan de la patria quiere decirle una cosa Nicolás Maduro salió electo por la mayoría de los venezolanos la mayoría de las alcaldías son de la revolución están con la revolución y muchos de los alcaldes que no están con la revolución que están allí en acción democrática había unos del más otros alcaldes que estaban allí de la mesa de la unidad y otros que no son de la mesa de la unidad apoyan el plan de la patria ¿cómo usted se va a poner con esa ridiculez señor? a inventarse poco de tontería de estupideces que le están imponiendo el plan de la patria el plan de la patria fue discutido debatido y fue votado y votado por el pueblo por el pueblo venezolano o van a decir también entonces que nosotros no hablábamos del socialismo no siempre hablábamos del socialismo nosotros nunca nos ocultamos siempre hemos hablado del socialismo y eso es parte de la discusión y eso es parte del debate que se está dando en los senos sociales de este pueblo en los senos sociales en el seno de la sociedad en el seno de la sociedad se me fue la idea pero fue para otro lado si yo pensé en el interés se te fue bien arriba no pero a mi me parece por eso nosotros decimos que después de esta reunión todo el mundo salió diciendo que bello que bonito alguna gente yo me imagino a Ledesma viendo ahorita Barney Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente o cantando te quiero yo y tú a mí sería muy bonito ver a Ledesma cantando esa canción y dándose un abrazo no sé con otra persona pero esto es un ejercicio de democracia lo que nosotros hicimos fue la escenificación la muestra in situ de la democracia que un alcalde opositor le diga presidente le quiero entregar un regalo y le quiero dar un abrazo negra dame un abrazo por favor que bonito que bello que bello porque antes como nosotros decíamos a la gente de la liga socialista no le daban abrazos no le daban balazos le daban balazos y batazos y vomitaban sangre y los lanzaban desde los helicópteros muy lindo y los desaparecían y estaba el señor este cubano como se llama el que está protegido allá que casi se reúna posada carriles y el abrazo de posada carriles era quemarle un seno ahí si estamos hablando de seno con un cigarrillo a unas hermanas para que dijeran donde estaba la otra hermana porque eso lo hizo acción democrática acción democrática y copey porque con los adecos vivían el abrazo de enrique capriles radoski y de leopoldo lópez era quitarle las llaves a la gente en las avenidas y el que no le entregaba las llaves lo levantaban a coñazo o saltaban o estaba el señor el abrazo era el señor ustedes que están allí en la asamblea se van a tener que comer las alfombras aquí en la revolución hay otras maneras de manifestarse tanto así que ustedes van a miraflores y se abrazan abrazan con el presidente y no se desaparecen no es que de repente después llega la guardia de los artes presidencial y le dice mire señor usted está aquí detenido no vuelve a salir más nunca porque eso puede pasar en otras cosas en otras situaciones políticas son unas cosas muy bonitas hablando de ejercicio de democracia había uno de esos alcaldes que decía bueno presidente lo voy a decir ahorita pues no lo voy a repetir más pero quería felicitarlo porque este ejercicio que estamos haciendo aquí en miraflores en todos mis años en la carrera política nunca había pasado que yo hubiera podido reunirme con un presidente eso fue uno de los comentarios que a mí me llamó más la atención el día de hoy y estaba súper contento ya se montaba Antonio Ledesma pero cállate pero cállate más o menos pero Ledesma estuvo suficientemente controlado porque el camarada Miguel Rodríguez Toro lo sabemos de de Fuentes Fidel tenía unos cuantos ajos metidos en los bolsillos por eso es que lo tenía calmado no lo estoy diciendo nada expresión de democracia se apagó esto apenas estoy aprendiendo aquí dice que ridículo lo dice arroba lo estamos haciendo bullying televisivo y tuitero bullying tuitero escríbanle arroba Wilson Carrero no arroba Wilson Carrero que ridículo que ridículo ese programa zurda conducta arroba ZKBTV jamás lo había visto matenlos antes de que dejen crías arroba Wilson Carrero arroba Wilson Carrero escríbanle a través de a través de su cuenta arroba Wilson Carrero salúdenlo que ridículo salúdenlo y hagan catarse deseanle feliz navidad que ridículo ese programa zurda conducta arroba ZKBTV jamás lo había visto matenlos antes de que dejen crías que bello que bonita la democracia que bonita la democracia yo mejor me coloco los lentes porque para que no me reconozcan en la calle para que no me reconozcan en la calle por ahí también hay otro video de Henry Falcón ay chico Mango te damos permiso para que tu respondas te damos permiso para que tu respondas este video vamos con el video que nadie entienda que nosotros estamos aquí porque somos débiles frente a Nicolás ni por el contrario aquí no estamos para convencernos ni yo pretendo y lo he dicho convencer a nadie del gobierno ni pretendo y ustedes tampoco pretenderán convencernos a nosotros pero hay unos temas que son vitales Nicolás yo planteo que más allá de ese diálogo Nicolás nosotros revisemos la condición en que se encuentran hoy los gobiernos regionales y coayobar con ustedes en el tema así lo hicimos en materia de salud también nosotros no nos negamos jamás al contrario pero por favor como es posible Nicolás y ahí viene otro tema que algunas veces se desconoce un gobernador simplemente porque bueno porque tenemos una visión distinta del país y eso debe respetarse y nosotros estamos aquí porque queremos avanzar no venimos aquí nosotros como dice Nicolás a claudicar en nuestras posturas ni entregar nuestras banderas mira yo pensé que entre tantas faltas de respeto se refacó lo que faltó fue lanzarle una caja con un juguete a Nicolás ahí así como que Nicolás pa agarra un juguete que te traje un regalo aquí y tal como le gustan las juguetes aparte todavía se está abriendo la mesa de diálogo se le está dando la palabra porque bueno al principio se agarraron casi 15 minutos cada uno de derecho de palabra porque bueno yo pensaba que era el patio de su casa y bueno si Miraflores es la casa del pueblo y viene tú quiere que te reconozcan tu autoridad como gobernador pero al presidente de la república electo democráticamente por todos los venezolanos y le dicen no Nicolás pasa no entendí la próxima vez que lo vea le voy a decir Henry Falcó Falcón Henry Falzón o el sin bigote una cosa así porque se ve como extraño sin bigote es un dicho en el barrio de eso pero no lo va a decir quería mostrarse joven porque este señor este señor que le dijo parece una este señor que le dice Nicolás al presidente Nicolás es otro de los postulados porque ya estamos asistiendo al funeral político de Capriles funeral funeral político no estamos diciendo nada que vaya fuera de las el ordenamiento jurídico de esta revolución bolivariana funeral político está la pelea entre ahorita entre Ledesma y Henry Falcón para ver quién asume la candidatura presidencial en el 2019 mira pero tenemos unos twitter por ahí lánzate topo lánzate topocho arroba con burundanga 3 hablan de Mandela pero en la cuarta república fíjense bien mande la bala y a ver y después mande la guardia por ahí reina roguela dice ser bolivariana y dice que Simón Bolívar nació el 24 de diciembre no lo supero los niños tampoco el país no superan arroba alexander para darle lo mango en el talk no voy a miranda donde soy gobernador voy a miraflores donde no soy nada atentamente caprichito y arroba carolijalena alena de beijina carolijalena dice un ejercicio de proximidad extraña forma de decir presidente le quiero dar un abrazo la oposición da para todo y nosotros concluimos nuestro programa del día de hoy recordando que nos vemos el día de mañana a las 11 de la noche hoy le estábamos haciendo el quite a la naranja mediática le mandamos un saludo a los compañeros de la naranja mediática a Ernesto Navarro a Ernesto Navarro a Andira Carpio que por acá los estamos esperando los estamos extrañando para que vengan el miércoles 31 y el miércoles el 25 porque tiene que venir porque nosotros no lo vamos a hacer la cauchada nosotros tenemos operativo operativo plan operativo largo aliento suda conducta Pedro Carvajalino presentando el feliz año con ustedes en vivo feliz año mi hija disculpa esa güera se tocó a ti hoy a mí la del 24 señores así que nosotros nos vamos topocho y a todo el equipo técnico muchísimas gracias por haber estado en este programa tan lindo como esto recordándole que el presidente se llama Nicolás Maduro que la revolución sigue legitimada que el chavismo está candela está en la calle está defendiendo está siendo parte del comité de usuarios está al lado Indepavi está en la juega política a la espera de que ustedes salten la raya si quieren diálogo diálogo tendrán si quieren conflicto ahí estará el chavismo como expresión política a la vanguardia defendiendo la revolución y el legado del presidente Chávez nosotros nos vamos con música nos vemos hasta luego chao y me metiste conmigo para rindos me metiste conmigo para rindos tú no sabes mucho de historia tú no sabes mucho de nada ¿sabes? una gran ignorancia es la que tú tienes eres un ignorancia Mr. Danger eres un ignorancia eres un burro Mr. Danger Eres un burro, Mr. Danger O para decírtelo más bien Para decírtelo en mi mal inglés En mi mal inglés You are a donkey, Mr. Danger You are a donkey Me refiero, ustedes saben, para decirlo con todas sus letras A Mr. George Cotipú You are a donkey, Mr. Bush Bien, te voy a decir algo, Mr. Danger Tú eres un cobarde, ¿sabes? Tú eres un cobarde ¿Por qué no te vas a ir a comandar tus fuerzas armadas? Es muy fácil comandarla desde lejos Si algún día se te va a ocurrir la locura de invadir Venezuela Te estén en esta sabana, Mr. Danger No mangueas, Mr. Danger Come and hear it Come and hear it, Mr. Danger Marcos Campesito Enocida Enocida Eres un pedo de vida Eres un alcohólico de trabajo Eres decir, eres un borracho Poder Ahí Jeje Me Y Y Me og